que traducido al español significa en el modo historia estoy yo hola a todos panitas bienvenidos a un vídeo he visto que hay mucho apoyo así que esta serie le vamos a terminar panitas estos son los partidos que nos quedan creo vamos con este partido no recuerdo si era contra el hamburgo antes de iniciar el mundial sub 16 o contra ya italia directamente no recuerdo ahora vamos a ir de dudas no recuerdo esa que me si te has ido al hamburgo italia gente no le quiero dar porque se verá el rival a ver a ver si da gino será kenzo será kimoto bueno le voy a dar ya gente esto tiene pinta que es italia contra el hamburgo no juega en un estadio gigante no hubo todo japonis vas a que me me excito gente me excito me pongo palote ya no tengo ya no tengo a los de nankatsu tengo a japón bro contra italia verdad es si es italia es italia y no salió ni la gente no salen ni gino quienes gino gente antes permítanme una cosa quiero probar una cosa no estoy subestimando pero bueno me voy de este de este don nadie uy 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 vale vale he pecado no soy humilde aquí gente quiero para una cosa ahora cuando agarré el balón presión al equipo lo que ahora soy lo bueno sé mira 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 madre mía joder gente estoy más emocionado que cuando lanzo un baño joder joder macho ya me abro joder mira mira el tachi uff es que ahora es que ahora tengo todo el equipo que ahora voy mamadísimo que haces tú pero a ti quien te conoce viejo mira 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 el tachi mira el tachi como falla digo mira el tachi como a ver vamos a centrarnos eh todavía no me ha dado tiempo a hacer nada eh y yo quiero probar una cosa contra lleno a ver gente vamos a ver si me dejan estos si ola pero joder es italia italia eh es italia eh italia es muy italia vale después de regatar a estos bellos jugadores a ver no digo que el portero esté roto pero hay que probar igual ya en la época de los 2000 de cuando era este juego este portero ya lo sacaron bugueado no lo se panita quiero asegurarme no le estoy insultando ni llamando inútil pero quizá sea un inútil mierda se van a meter muchos jugadores en el camino ay la concha de tu la concha de tu de tu vale pues con este con este da igual si yo me han ni tal panita yo solo quiero poner a prueba ese lleno no lo tomen a mal seguidores de lleno yo solo quiero ver si estaba bugueado ¿no? ¿para qué lo voy a hacer más difícil? si a lo mejor el portero es lleno ¿verdad? a ver hay un bat he hecho un bat he hecho un bat da igual pero quiero ver al portero lleno con el pelo negro mil de catch brazo derecho de oro mano derecha de oro oh hay lleno hernández best of war no puta cinemática ya empezamos cada vez que viene una cinemática en este juego pasan cosas malas oh oh ¿qué? ¿qué? ¿cómo que Koi? ¿cómo que? oye oye no te arrepientas de esto ¿eh? oh vamos Subasa vamos 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 dale mis paritas me dijeron que si no veo un número no me tengo que preocupar porque haya evento de darle al balón o sea no hace falta si yo no veo el número o sea la va a parar ¿no? o me vas a regalar el gol regálame un gol a tuercebotas puro humo con su puro humo devuélvemela otra vez que te regateo devuélvemela otra vez que te regateo gente esto es humo esto es humo ¿este quién es? ¿Mateo? y no dicen Gino eh dicen Zino eh gente en Japón a este portero se le conoce como Zino o sea este no se llama Gino se llama Zino madre mía Suasa ¿cómo te ha dejado? no te preocupes Suasa es una animación Suasa esto es mentira Suasa lo está flipando todavía porque ni siquiera Ken le pudo parar el Doraibo Shoto ahora vamos a hablar en serio gente es un arcazo el arco sub 16 es un arcazo eh eh ya hemos dejado vale vale ¡Para Gino! otra vez devuélvemela rétame otra vez Gino bien bien me la devuelve quiere otro reto Gino quiere reto ¿dónde está Hyuga? ¿dónde está Hyuga? Papu ¿dónde está Papu? ¿dónde está Papu? uy mira ha salido ha salido no importa no importa espera ay 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 espera espera tengo que abrirme un poco más para aquí que te vaya bien que gente que lo hacemos que lo hacemos recepción shoot ¿no? recepción shoot que lo te va a dar ay Gino ay Gino 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 demuéstrame Gino 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 a ver a ver a ver demuéstrale demuéstrame demuéstrame 1500 no es ni bueno el shooter es una cacota el shooter hola que cabrón el shooter era malo 1500 era una cacota muy mal Hyuga no, no le vamos a dar tregua no le vamos a dar tregua no le vamos a dar tregua ¿qué es esto? ¿cuál, cuál, cuál? ¿cuál es la diferencia viejo? esta misma ¿cuál es la diferencia? vale, no le voy a dar tregua lo quiero cansar ah, ¿tú quién eres, bro? ¿tú quién eres? ¿tú quién eres, bro? demasiado bajito pero claro, está cansado ¿estás cansado? hola tu puta madre Gino 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 que te voy a tener que regatear Gino que te voy a tener que hacer un regate Gino hola, Gino ah, levanta a Subasa ¿qué ha pasado? el padre de Subasa y el padre de Nita están ahí en el campo los dos animando a sus hijos como me gusta, eh una serie familiar el padre de Subasa y el padre de Nita ambos animando a sus hijos, bro como me gusta ala, sí, venga, venga hombre, portero delantero ahora ¡vamos, soda! mira, 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 mira la entrada mil de ping se llama, bro la prendido de Pascal la entrada mil de ping así es que tengo jugadorazo no me debo preocupar tengo jugadorazo tengo jugadorazo, bro ahora estoy rotísimo, bro vamos, Nita Nita el panita Subasa-senpai mira, Nita el panita mira, mira, mira mira, mira el alcohol, el alcohol el alcohol vale, 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 vale es que me siento que tengo el equipo muy roto, gente me siento que tengo el equipo muy roto ¿qué podemos hacer? se la pasamos a Hyuva o sea, a Hyuva su asa quiero chutar con Hyuva pero necesito cargar la barra vale ¿qué hacer? ¿qué hacer? me lo quiero regatear me lo quiero regatear no sé si voy a poder porque hay mucho defensa italiano presto di presto hay mucho italiano y ni siquiera está Gentile a ver si me he podido tener bien no, no, no aquí cagué aquí no debo pasar el balón porque este está muerto ya ¿qué hago, gente? necesito Hypers y cosas de esas ¿por qué no sube la barra más rápido? no puedo hacer otra cosa le voy chutando no sé cuál es el Hypers de este como buenos italianos hay 15 jugadores como buenos italianos Geno tiene mucho catch tiene mucho catch tiene mucho catch a ver si me sube la barra necesito que me suba la barra no llega ni uno no llega ni uno de energía o la barra presión equipo presión vamos Tachi esto de verdad Chivana pensaba que era más bueno cuidado que el balón va a Mateo mira, mira de aquí vas a salir vivo de aquí mira, mira mira, mira solo con una barra solo necesita una barra con el crítico le ha afunado toda la barra solo ha necesitado una barra viejo a ver a ver a Nita Alpanita bien Nita Alpanita vale bien 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 estamos ahí estamos ahí es que estoy muy atrás para hacer la contra a Wakabé cabe aquí cabe ojo Jordi Alba ojo que grande Jordi Alba bro ojo que grande pasame la Nita Alpanita ¡Hulla, eh! ¡Árbitro! Se me ha tirado muy agresivo ahí, eh No sé si han visto ahí la agresividad Pero era real, eh Se me ha tirado ahí muy fuerte, eh No, no voy a poder regatearlo Hay demasiada gente Vamos a hacer Y Higa Higa Aquí, vamos a hacerle la chilena Aquí la perdí, ¿no? Sí, porque es que no hay cooldown O sea, te puede entrar cinco veces el mismo jugador contra ti Cinco veces ¿Vale? Pueden levantarse quien quiera ¡Hulla! Vale Está bien, equipo Está bien, equipo Está bien, equipo Mita el panito Estoy descansando ahí, eh Porque lo voy a necesitar Está el Tsubasa Está muy tarde Está muy tarde, eh A ver si puedo ganar Vale, 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 vale Es que está el Tsubasa Está muy cansado el Tsubasa, eh Voy con Higa, voy con Higa No, no, no voy a usar Hypers de dos No voy a usar Hypers de dos Una chilena del Tigre Normalita Sin que me gaste No, no Normalita Quiero acumular barra Quiero acumular barra Chilena del Tigre Normalita Espero que no me haya gastado una barra, eh Pendejo Me ha gastado una barra Que sí Guau, bro Si es que se ríe de estos chutes El Gino Nada, me voy a quedar con su asa De delantero Que me miele el balón Con las tres barras Tiro con efecto Vale, no me ha quitado una barra Sí, sí Me estoy dando cuenta Me estoy dando cuenta No hace falta cinemática, eh Me estoy dando cuenta Y eso que este es el Vendemos de Europa Que el bueno es Müller, eh Eso que Sí, sí No, Europa Number One no Tú verás cuando venga el Europa Number One Sí, sí No te preocupes, Tsubasa No te preocupes Pásasela a este A este, a este A este, a este A este, que voy a romper la pierna A este No Anda Vale, vale Vale, vale, vale Esperad, esperad Esperad Vale, vale, vale Ay, qué rabia Casi, eh Casi lo Uf, demasiados ya, eh Demasiados Bueno, intenté Demasiados Demasiados con estamina, eh Estos figurantes Tienen demasiada estamina Estos figurantes, eh Nada, la estrategia va a ser esa Yo me quedo adelante del todo El equipo que presione Que gane yo es el balón Y yo me quedo aquí En la delantera Como mis defensas Sí que están rotos Que no son los del Nalkatsu Que esta defensa Sí que está rota No hace falta Que esté yo tan Tan abajo Vale, Hyuga Vale, Tsubasa Tú ve descansando, Tsubasa Vale, vale Qué buena Pasa en cuchilla Qué buena Vale, puedo hacer una pared Que se acabe de recuperar El Tsubasa Me regateo a ese Tuercebota No te atrevas A quitarme la barra Me cago en tu vida Gitano japonés Me cago en tu vida Tu tiro del tigre De 2000 Me cago en tu vida Me cago en tu vida Una hora ahorrando Aquí la barra Para que vengas tú Y la funer ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han empatado? ¿Cómo? Encima han empatado ¿Cómo? ¿Hola? ¿Me lo explico? ¿Hola? ¿Primer RNG en este juego? ¿Primer RNG? Bueno, pues mira Gracias a Hyuga Gracias Hyuga Arigato Hyuga Arigato A ver si algún día Me acuerdo de cómo hace Siempre me lo decís en cada comentario Cómo se hace la chilena esa Y nunca me acordaré A ver si algún día Me acuerdo ¿Me hará ilusión acordarme algún día? Es algo de triángulo y X Qué grande Hyuga, bro Qué grande Hyuga Como nos ha jodido toda la estrategia En un chute, eh Grande la IA, eh Dejemos que la bala De la IA La decida al juego Dijo nunca nadie O sea, dejemos que el juego Decida Cuando usas la energía Dijo nunca nadie Te vengo aquí con todo Y a tomar por culo Mira, 2000 de ataque 2000 de ataque, bro 2000 de ataque, bro 2000 de ataque, bro Nada, ya puedo perder duelos ¿Cómo se sube la barra? Quiero subir la barra Ya puedo perder duelos ¿Cómo se sube la barra? Necesito las tres barras Así de claro Necesito las tres barras Ya puedo ganar duelos Y alejar a Hyuga Alejar a Hyuga Del balón Por Dios Alejar a Hyuga del balón Es lo más importante A ver, recupera Vas a hacer el balón Recupera el lag Madre mía Hyuga Yo confiaba en ti, eh Pero es que les cojo Hasta en este juego, eh Joder Con el Cannavarus este, bro Voy a volver a probar Tengo fe Tengo fe Me ha desmontado, bro Me ha desmontado, bro Me ha desmontado Claro, aquí ya escalan mucho Los niveles, ¿no? De fuerza Ya de los rivales Ya, aquí ya Llegan a nivel 30.000, ¿verdad? Nada, la estrategia es la misma Ahorrar barra y chutar Si pierdo duelos ¿Me sube antes? Es que la tenía ya casi llena, eh Puto Hyuga, tío Puto Hyuga Si ahora chuta y marca Corre, bro Ahora chuta y marca Es lo que faltaría Mira qué cara ¿Este es Kals? ¿El Kals italiano? Qué cara, bro Vale Ah, es Ken, ¿vale? Mira cómo se ríe de ti, Ken, bro Mira cómo se ríe Guau, pero cómo le marco Si son unos paquetes Pero el de Antero es O sea, allí no tiene 70.000 de parámetros, bro ¿Cómo le marco? Nada, necesito, es fácil No, necesito las tres barras Y ya Vale, time up Vale Una barra Una sola barra, gente A ver Yes Bueno, la estrategia es la misma Huevear Huevear Hasta que tenga las tres barras Joder, jovenita Ojo, vaya duelo había aquí, eh Esto sí que ha sido un duelo de supercampeones, eh A ver si me sale la pared Nah Porque esto ya es esta mina que me quitan ya De cara a Gino Esto ya Si no me lo voy a fumar No me lo voy a fumar en situación normal Bueno, yo recatearé lo que me queda, gente Recatear Meto aquí paz y le fumo Nah, ya cagué A ver, a ver Fe ciega, a ver Fe ciega Tenemos Fe ciega Dos mil doscientos Es que pita la mierda, bro Es que acuéstate, bro Dos mil doscientos, bro Dos mil doscientos Esto es un juego Esto es un RPG Para hacer cien partidos y subir de niveles Esto es un RPG game, bro Dos mil doscientos, bro Toma, luego salo Bueno, que mováis un poco el balón por aquí Que este se está cansando Descanse su asa Mira, mira, Higua Tú aléjate del balón, Higua Como chute Te da pase Maldito Higua, bro A ver, pero el pase Que, bro Páselo Bueno, voy a volver a hacer Capaz de volver a chutar Menos mal, Nita Uy, puede ser que ahora sí tenga Una oportunidad de verla contra Gino Sin defensa Me refiero, sin defensa extra No, le voy a chutar Le voy a chutar en la cara, gente Le chuto en la cara Voy con todo No sé cuál es el hyper de este chute, pero Le voy con todo Le voy con todo Por Dios, eh Tiene que entrar, eh ¿Esto qué es? What? 5.300, bro Mira el Fénix Mira el Fénix Es el tiro del Fénix, gente El puto tiro del Fénix Venga, Critical Tomeru Sí, sí ¿Sí? Yozkoi Yozkoi Jinsenzo Tómate esa animación Mira el padre de Genzo Mira a Misugi Saca, sale por Jorgy Alba Mira cómo se saludan Grandes compañeros No se han dado ni la mano Ni se han mirado el Tachibana Aquí está Misugi Uf Joder, qué difícil es este juego, eh, bro Ah, Misaki Era Misaki, ¿no? Misugi, era Misugi, ¿no? Era Misugi, creo Misaki, era 57, no me acuerdo quién era Los dos Misagi, Misugi Y Peter Anguila Los tres Vamos, vamos, vamos No pueden entrar ya No Y aquí ya me bosteo, gente Soy el capitán de mi equipo Tengo Una responsabilidad, gente Tengo una responsabilidad Mira, mira, mira Robinho Ah, mira, aquí ya me quedo sin energía Quería hacer una bicicleta Mira, gente, mira Soy mi mar, mira Soy mi mar ¡Espale! ¿Habéis visto? Soy Neymar Jr. Bueno, Hugo, ahora puedes hacer lo que quieras Ya vamos ganando Ya puedes hacer lo que quieras con tu vida No le vas a marcar en un millón de años, eh, bro Pero ni en un millón de años, eh Madre mía Guau, como no pueden marcar, gente No se pueden acercar a mi portería, eh Hablo en serio, gente No se pueden acercar a mi portería, eh Vale, Hugo, la Inter del Tigre Bien, Inter del Tigre, ahí, viejo Bien, la Inter del Tigre Entonces, ¿quién está conmigo? ¿Está Misugi o Misaki, los dos? Ah, es... Es Misugi, es Misugi No está... O sea, es Misaki, perdón No está Misugi, es Misaki Es Misaki, es Misaki ¿Tú tienes algo especial, Misaki? Bueno, tienes tus cosas aquí Pero claro Están muy lejos de portería, Senpai Están muy lejos de portería Vale, ¿qué tal...? ¿Qué tal...? Si intentamos una chilena Aunque no tengo estamina Pero ¿qué tal si intentamos una chilena? Con su basa, eh No con jiba, con su basa Ahí, Saguada Qué grande, Saguada Es que vaya equipo, Japón, eh Vaya equipo Igual que el Nankatsu, gente Igualito que el Nankatsu Mira, mira, mira Pase de precisión milimétrica Dos Hyper O sea, me imagino que esto sería una especie de chilena Que será la NASA hecha en chilena Esta chilena la hará con Hyuga Con Misaki y con Gamo La harán con Gamo, con Katagiri Vale, gente Cursos de japonés Eh... Cabezazo Chilena ¿No? En verdad lo he dicho por decir, eh Cursos de japonés Nada, esto creo que es al revés ¿Volea chilena? ¿Chilena volea? Nada, mira, cabezazo Cursos de japonés Vaya mierda de chute el hecho Vaya mierda de chute Bad Uy, Gino Bad Dos Bad Gincenzo Se ha puesto nervioso Gincenzo Mira, la de Biacorn Se ha puesto nervioso, eh Se ha puesto nervioso Gincenzo Espera, espera Pero déjame seleccionarlo, ¿no? Bueno, ahora vamos con la del tigre Va Antes la de... Ahora la del tigre A ver Hiper Hiper Cabezazo el tigre 3100 Vaya basura Ad dos Bad Ah, aquí no haces los Bad ¿No, cabrón? Antes sí, ahora no Cabrón No me da seguridad, gente Ir ganando 1-0 solo No me da seguridad Pero Miss Defensa Este Defensa sí me da seguridad Pero Miss Defensa Si es que madre mía Miss Defensa, bro Es que este es Soga Dreamfest azul, bro Este es el Soga Dreamfest azul Joder Qué bueno, bro Hyuga Al revés de Dream Team Menos chutar Hace lo que quiera Aquí en este juego Hyuga es Pre-Maker Y nita el panito Es alto regateador Mira Te hace el regate del halcón Verdoza Ahí, mira, mira Epale Vale Paredes locas Nita se te chivana Aquí nita ya pasó a la historia Ya Descansa en paz, nita Se le ha quitado Uh No No, no, no Hombre, a tu casa Hombre, a tu casa Hombre Ahí, ahí Vale Saguada En ti puedo confiar En ti puedo confiar Saguada Bien Saguada Bien, ahí Los tachibana Servirán para rematar Pero igualmente Claro, han sacado uno Da igual Dejado Hay que olvidarse Porque como han sacado un tachibana Ya no podría Pero seguro que los tachis También tienen sus huevadas Tienen sus cosas Esto que es pared, ¿verdad? Esto es la pared Pared, vamos a hacer una pared Una paredita Una pared Devuelve, devuelve Bien Recepción A ver si podemos sacarlo de la cueva Allí no A ver si lo podemos sacar de la cueva Sí Lo hemos sacado de la cueva A la sucia Allí no Ah, Gincenzo Ah, es portero de Europa, bro Joder, con Gincenzo, eh Tanto parámetro para eso, bro Gente, sabía que se podía sacar de la cueva Grande Nita El panito Encima ha hecho la urea del halcón, bro Balón bajo Qué grande, bro 100% canon, eh Salió a por U, Balgino Salió a por Z, Gino Grande, bro Eso sí, gente Müller me da miedo, eh Müller no me lo quiero imaginar Müller va a tener Si me quiero regatear a Müller, gente Va a tener Pero 10.000 de regate O sea, 10.000 de aguante va a tener O sea, pero bro Vamos, que mide 3 metros Müller Le va a pegar una hostia a su asa Que no va a pasar de Del medio área no pasa a su asa, eh No No nos vengamos abajo, eh Eh, eh, eh Concentración, humildad Estamos jugando contra Italia Uno de los grandes Que Italia va a ser clasificado Para este Mundi Uy, perdón Bueno, que es una selección Con mucha historia Vamos, vamos La pared, la pared Dúo de oro de Japón Dúo de oro de Japón Hola, Jiuwa Pero qué haces con tu vida, Jiuwa Ah, bueno Que era un pase para Misaki Eso sí, entonces sí Si es un pase para Misaki Onita Un pase para Misaki Onita Sí Vale Te quedas muy atrás Misaki Joder, te quedas muy atrás Huevón Vale, voy a hacer pare con Nita Sí, pare con Nita No puedo Ahora, pare con Nita Qué buena Qué buena Uh, aquí me los como los dos, eh Me los fue uno, eh Mira Y ahora este Y ahora este Me gustaría llenar las tres barras Para ver otro chute de Jiuwa Pero no creo que me dé tiempo ¿Podemos probarlo? Hay que perder Mira Podría haberse la vuelto a hacer, gente He sido bueno Y se la podría haber vuelto a hacer Pero no he querido Quiero cargar las tres barras Para ver las vainas de Jiuwa Un lot ¿Y no? ¿Y no? ¿Y no? ¿Y no? ¿Y no? Pero si está en el suelo Y ha tirado muerto ¿Para qué en animación Si está en el suelo Y ha tirado muerto ¿Y no? ¿Y no? ¡Ah! Nunca me habían hecho esto Un portero Nunca lo había hecho Tenía que ser Jino El primer huevón En hacer esto, bro Tenía que ser Jino El primero en hacer esto, bro Ha tenido que venir Jino Simplemente Jino, bro Gente Simplemente Jino Francesco Se llama Francesco Totti Jugadores Francesco Kun Madre mía Just Jino Gente Just Jino Simplemente Jino A ver si puede avanzar Jiuwa Y vemos el tiro mamadísimo este Hola Todo el respeto Que le tenía a Jino Al principio Se me ha ido Todo el respeto Que le tenía a Jino Al comienzo Se me ha ido Un momento Vale Se la paso a Anita Ojo Vaya caño Vaya túnel Se la paso a Anita Anita Jiuwa Recepción Tiro Y a ver que ocurre Recepción Tiramos Quiero ver el stat Porque habrá gente Que lo bloqueen Espera Puedo probar una cosa Le hago una pared Se puede meter en fuera Juego El huevón ¿Por qué no me lo seleccionan A nadie Para hacer pared? Da igual Mira Pruémoslo Ahora el tiro Va con menos stats Ahora el tiro Va con menos stats Pero bueno Aquí huevea gente Da igual Vamos a ver el tiro Vamos a ver la animación Vamos a ver el tiro A ver Recepción Pero tú no tenías Uno de tres barras Huevón Tú no tenías Uno de tres barras Solo Tsubasa Todavía no tiene El Rei Yu ¿Verdad? Lo aprenderá más adelante El Rei Yu ¿Verdad? Oh oh Mierda Me equivoqué Este es el del tigre No Entonces solo tiene Tiene este Tiene este Y el del tigre O sea Ya no tiene más Más adelante Te imagino Aprender al Rei Yu Hola Hola Lleno Lleno Se ha puesto nervioso Lleno Lleno Se ha puesto nervioso Como me ves el balón a Tsubasa Te reviento Como me ves el balón a Tsubasa Te reviento A ver si puedo ver entonces La chilena de Tsubasa Ya que hemos visto Las dos de Jigua A ver si podemos hacer La chilena de Tsubasa ¿Eh? Pero esto no es chilena Huevón A ver si puedo Hacer mi vaina Gente Me he puesto En modo de animaciones Me he puesto Se la paso a este Uy la mira Se ha quedado Se ha quedado paralizado El italiano Se ha quedado paralizado Y ahora Tú Cuélgala Chilena Pero antes ¿Por qué había una Que me daba dos O la Jigua O no Yo qué sé Yo qué sé Gente Yo qué sé Contra Italia Contra Gino Pasan cosas muy raras Huevón Contra Gino Pasan cosas muy raras Un hiper de 3000 A ver Gino Ah bueno Hasta la paran Fácil Cómo ha ido gente Gino De menos a O sea De más a menos Uy No ya Ya no impresionas No ya no impresionas A nadie Gino Ya no Ya no Con ese gol Que te ha marcado Misaki Regateándote ¿Verdad? Ah Presto 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 Espérate Que aún te llevas otra Desde aquí Desde aquí Te la va a llevar Ay Si la hubiera agarrado Agárrenla 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 Eh Equipo Vamos Vamos Aún se lleva otra Gente Se lleva otra Pásame la Jordi Alba Pásame la No 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 Que estoy en por el juego ¿Dónde llevas esta? No sé ¿Dónde llevas esta viejo? No es el máximo Pero ¿Dónde llevas esto? Ahora este es el tiro Con efecto Pero es que el otro tiro Era el tiro Fénix 5100 ¿Para qué quiero El tiro El tiro Fénix Si esto tiene 5100 5100 Que barbaridad Que hijo puta Ese crítico Ese crítico Que cabrón Se ha con su orgullo De presto Mira Te la has llevado Te la has llevado Has luchado bien Pero Presto De nuevo Para Italia De nuevo Para Italia Papu Ahora gente Ahí tenían A su portero Legendario De Europe Oh Piersito Saki Blue No me puedo creer Oh Mira si esta Snyder Ojo eh Mira si esta Snyder Oh No El Capi Oh Oh Si me has ganado Esta vez Tsubasa Pero no te preocupes Que la próxima vez Vendré Y te ganaré Con otro color de pelo El color rubio Me sienta mejor Y nada Mi gente Ojo A los partidos Que se vienen Ojo A los Oh Gente Ya sabéis Si la semana que viene Quieren que nos enfrentemos Contra este equipo Que no me suena De nada La camiseta Ya sabéis Darle like Suscribiros Y hasta la próxima Mis panas Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima